No, no, lo que uno no soporta es que sean tan miserables en el debate, ¿sí? Tan comprometidos con la mentira, porque como decía Montalbán, no hay verdad de absoluta, pero sí hay mentiras evidentes, y si esa mentira es evidente, yo se la puedo demostrar afuera de la cancha, adentro de la cancha, en un lugar de televisión, ahora, no me pidan a mí que yo tenga verdad de absoluto, en nada, ni en la política, ahora sí puedo demostrar tantas mentiras, el fútbol argentino ha soportado, desde el mundo de los grandes negocios, las más altas traiciones, y en el final de tantas traiciones y de tantas mentiras, ha habido como que había un solo responsable, que era el que se murió, pero nadie dice que cada vez que había elecciones, había 75 presidentes que levantaban la mano, y en esa designación también había una influencia política, ¿bien? Entonces, lo que se me ocurre decir es que si alguna vez podemos debatir y denunciar las mentiras evidentes en el fútbol, en la política, en la vida, en las relaciones, me parece que vamos a estar más cerca de arreglar cosas. Es muy difícil, es muy difícil, porque con una impunidad miserable le dicen cosas que son falsas, pero es una cosa que uno dice, yo no puedo creer que este tipo pueda decir esto, y que goce de una libertad absoluta para decir eso y después a los tres días decir algo distinto, ¿no? Y estoy hablando de fútbol, porque si me llego a meter en la política, mejor me voy a dormir a mi casa, porque la infamia que hemos vivido en el fútbol desde hace muchos años es increíble, es increíble y esto arranca desde mucho tiempo. Yo le diría que empieza en el 79, se sostiene todavía hasta el 86 y en ese interín el fútbol argentino gana el campeonato del mundo 78, el mundial del 79, en el 82 no le va bien, pero gana el 86, en el 90 llega a la final y tiene a Maradona y eso le genera al fútbol argentino en su representatividad dirigencial un poder absoluto, se muere a Blanc, que era el dueño del circo y en esa confrontación, Blanc, al lado del presidente nuestro, era nada, se queda con la Comebol, Argentina tiene, pero lo sostiene desde el aval futbolístico, porque si no hubiesen ganado el mundial del 86 ni del 79, eso digo la época de Julio Grondona, empieza en el 79 y gana el mundial juvenil y después del 82 no nos va bien, pero nos venimos casi todavía con la lucha por el otro mundial que se gana y después el otro se va a la final, es decir, y encima de todo está Maradona. Cuando vieron que no lo podían manejar, cuando vieron que Maradona ya no era el pibe que le servía a las corporaciones, lo masacraron, lo masacraron en un mundial, le dieron dos años, ustedes se imaginan a un tipo que toca, no sé, el bandoneón y porque, primero que no tenía drogas, tenía una anfetamina, dos años lo sacaron de la pelota, porque ya Maradona era un, decía cosas, así como decía...